Y llegó el sabor Hola El gobierno de la niña Que te quieras Que cuando te miro Esta soledad se oyenta En mis tratos más felices Tu presencia siempre cuenta Que te quieras Que cuando te miro Mis palabras salen tiernas De conocer tu vida Moriría a la tristeza Si entendieras que nunca Dejaré de amarte De mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrás borrarnos Y en tus pensamientos Siempre yo estaré Música Si entendieras que lo que pronuncio Está lleno de branqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras que cuando te miro Mis palabras salen tiernas Después de conocer tu vida Moriría la tristeza Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que en mis horas tristes De mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos En tus pensamientos En tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Música En tus pensamientos Siempre los recuerdos Que hablarán de mí Que hablarán de mí Música Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Dejaré de amarte De mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos En tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Música En tus pensamientos Siempre los recuerdos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Música Música Ahora que si te pinta ¡Aracate! 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 Música 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 Si entendieras que nunca dejaré de amarte De mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo te habrá borrado Y en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos